Richard, a extremos en Sol Frecuencia Primera. Hola Sandro, para mí un gusto escucharte y al mismo tiempo poder intercambiar algunas opiniones a través de tu frecuencia y gracias a ti una vez más por darle cobertura a lo que es RadioTusurami.com Que bueno, que bueno que por fin ese sueño tuyo de tener tu propia emisora lo hayas conseguido en esta ocasión con la tecnología del internet Aquí Ana Rosa, como siempre, también te manda muchos saludos y está con nosotros en el estudio. Hola Richard, ¿qué tal? Efectivamente muchos saludos para ti y muy contentos con la noticia que nos ha dado Sandro de que estás también entre el grupo de dueños de emisoras online. Eso ya nos pone en un nivel demasiado, no sé, tal vez que no es considerado para nosotros Simplemente somos fanáticos de la radio y que nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta Bueno, tú sabes que, bueno y Sandro creo que sabe algo porque compartió conmigo Bueno, abrazos a la distancia para ti a propósito a Ana Rosa Me sabe muy bien, compartió conmigo mucho tiempo en Radio Vinta cuando casi alrededor de 10 años estuvimos haciendo Tusurami Perú y éramos casi vecinos del programa solamente los fines de semana Sin embargo, ahora pasa un tiempo y estamos dedicados a lo que es la radio y únicamente con el afán de seguir diciendo lo que más nos gusta, música y creo que estamos en eso Cuéntame, ¿cuál es la propuesta actual de Radio Tusurami? No sé, me gustaría que seas un poco más claro en la pregunta, Sandro, por favor ¿Qué es lo que va a presentar Radio Tusurami? ¿Qué se va a tratar la radio? Principalmente es de folclore latinoamericano Normalmente en los últimos tiempos, no sé si te has dado cuenta el asunto es que, bueno, comentaste en la parte introductoria de esta conversación Yo hice Inca Rock durante mucho tiempo, pero particularmente hacer rock en nuestro país es un poco, está postergado actualmente, no sé, bueno, también lo vi hace 10 años pero en pocas palabras, resumiendo tal vez, hacer rock en nuestro país no da dinero, hermano Lamentablemente a estas alturas de la vida siempre uno debe ver la posibilidad de hacer algo que signifique vender algo Entonces, los últimos 5 años, o tal vez los últimos 10 años, por resumirlo o algo yo me dedico a lo que es llevar turistas afuera del país incluyendo todo lo que es la parte turística de Sudamérica Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Puno, Cusco, Arequipa Hablando de Perú Pero principalmente en el mes de febrero, yo cada mes de febrero llevo un pool de turistas para lo que es la fiesta del carnaval de la fiesta de la Vista de la Candelaria en Puno y luego paralelamente con lo que es la fiesta del carnaval de Oruro y algo más de Cochabamba, La Paz, Oruro, la Ciudad del Alto que para mí significa llevarlos un poco a ser turismo y eso no podría hacerlo dentro de la música rock porque tiene sus propias limitaciones claro, sin despotricar de cada género porque cada uno tiene su propia versión cada uno tiene su propia manera de subsistir frente a esto creo que estamos en eso ¿Y tú eres el anfitrión ahí? Claro, yo soy el anfitrión yo me dedico a eso los últimos 10 años de mi existencia Qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto por ti pero al margen de eso, a ti te gusta la radio tienes el bichito, estás contagiado con este asunto que es el gustarle a hacer la radio el compartir la música hacia la audiencia dime, en esta emisora tushuramiradio.com creo que es la emisora, ¿verdad? www.radiotushurami.com www.radiotushurami.com solamente van a pasar música latinoamericana o también algo de rock peruano No, estamos en eso hermano esta vez sí, bueno, te cuento algo Sandro, el asunto es que solamente los fines de semana por ahora, hasta el día de hoy por lo menos, o esta semana estoy a través de www.magicafm.com.pe que viene a ser una radio que también transmite online hace mucho tiempo y solamente me estoy dedicando a lo que es 120 minutos a la semana y eso me limita a ser solamente tushurami peru pero ahora ya, a nivel de lo que esa mágica FM no tiene nada que ver con radio mágica que ha salido ahora No, 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 para nosotros yo te cuento algo bueno, esto antes de terminar de explicarte lo otro el asunto es que, bueno, lamentablemente en el mundo del ciberespacio todo está libre todo está disponible pero la verdad yo no sé quiénes son los productores de radio mágica que ha salido en los 89.3 88.3 88.3 Ya, correcto y lo que antes era, pues, comúnmente conocido gracias a nuestro amigo y a quien tú lo conoces también estoy seguro Espíritu González y yo he escuchado el programa de radio teleestéreo, ¿no? pero actualmente han cambiado la razón social pero paradójicamente y han tomado el nombre de nuestra emisora que nosotros tenemos transmitiendo exactamente el domingo hemos cumplido dos años a través de www.magicafm.com.pe a nivel de lo que es radio es online y sin embargo, bueno para nosotros ha sido gratificante no sé si queremos tomarlo de esa manera pero lo hemos tomado muy deportivamente y lo hemos asumido que nos está promocionando más bien un saludo y abrazo a la distancia para uno de ellos o tal vez para el protagonista principal que vienen a ser los productores de esta radio pues de esta nueva radio que recién tiene casi dos semanas Bueno, me seguías contando de la propuesta que si van a meter rock ¿cómo va a ser la cosa? Ah, ya, bueno eso es lo que bueno, la respuesta a esto es ahora que vamos a tener mayor cobertura y sobre todo la programación va a ser por lo menos en las 24 horas estamos preparando tenemos ya un proyecto ya realizado bueno, definitivamente Inca Rock no podía ser porque tú sabes que Inca Rock murió con lo que fue Radio Inca vendieron todas las sesiones incluyendo locutores operadores bueno, ese es otro cuento que no viene al caso pero ahora yo siempre tuve el programa de radio antes de conversar con Pepito iré a la distancia un saludo un saludo abrazo también para él y para toda su familia yo tuve el programa pues en Chocica en una radio en amplitud modulada hace casi 20 años atrás y era Rock bicolor solo producciones nacionales Rock bicolor por lo que nuestra bandera es rojo y blanca pues como tú sabes Sandro entonces esta vez lo voy a retomar Rock bicolor solo producciones nacionales que se va a dedicar exclusivamente a difundir la música de los rockeros no comerciales es decir de los totalmente postergados en la frecuencia de radio común y corriente que se puede escuchar en AMFM o también a través de online sería bueno también tener una sección con tus comentarios en tu emisora para que el público también te siga con tu editorial con tu manera de pensar sobre las cosas eso creo que es también bastante valuable ahora es muy recordado Richard y no me olvido la forma muy particular como conducías tus programas con esas voces hacías pues tus bueno simplemente era así no si si claro era bienvenidos a Inca Rock la voz de los noventa presentada por Richard Sullivan y el del otro planeta y simplemente eso nunca va a variar para una conversación como esta que es un poco más amena tal vez va a un público menos agresivo diríamos entonces tengo que moderarme yo aprendí un poco de la sigue nomás si aprendí algo más de lo que significa decirnos si estás en Roma compórtate como un romano no acá nuestro público es liberal entiende todo no te preocupes ok muchas gracias muchas gracias 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 Sandro muy bien ok y bueno entonces solamente va a ser música música latinoamericana y rock la propuesta de momento que está sacando tu Yorami cuando comienza a salir al aire la radio online cuéntame que te digo con posibilidades muy certeras de repente para el fin de semana ya estamos con la radio bueno la gracia más bien a mucha gente aprovecho sabemos que hay mucha gente escuchando la radio online y aprovecho la oportunidad para explicarles ha sido sobre todo de error humano y algo más de técnica pero casi un porcentaje de 80 a 20% pero en esta semana antes del fin de semana ya estamos saliendo con todo lo que es propiamente dicho y por una capacidad de oyentes como tú sabes Sandro y con un sonido también definitivamente envidiable estamos tratando de poner todo nuestro esfuerzo para que esta radio tenga la mayor cobertura posible a través de www.radiotushurami.com y van a llegar a todo el planeta además igual que nosotros que bueno claro eso es un hecho ya esta vez ya no es www.radiotushurami.com para los oídos del mundo sino para los oídos del planeta oh que bueno que bueno muy bien Richard muchas gracias por estar con nosotros y por favor mantente en contacto para saber las novedades de tus proyectos y de tu nueva emisora nueva y flamante emisora tushurami.com gracias Sandro más bien aprovecho en enviarle un saludo a la distancia y un abrazo muy fuerte para cada uno de los integrantes para ti sobre todo como el propulsor impulsor de frecuencia primera y estoy yendo aquí en tu página más bien aprovecho la posibilidad el doctor y bueno al mismo tiempo yo soy el entrevistado pero me gustaría preguntarte doctor Jorge Parodi Bocio o Bocio en este caso tienes un pariente tuyo por supuesto mi padre ha sido director oye Sandro a la distancia tal vez algunos días de retraso bueno mi más sentido pésame por favor mira bueno para esto por lo menos para sentirnos siquiera por lo menos por ese lado como colegas mucho más todavía unidos yo perdí a mi padre el 31 de enero de este año también perdón de año pasado de este año de este año y bueno hace casi un par de meses así que creo que nos vigilan desde las estrellas y de esa manera nos podemos sentir de alguna manera también protegidos porque estamos concretizando nuestro más grande proyecto como es ese radio por siempre así es muchas gracias Richard y hasta cualquier momento si buena suerte hermano y estamos en contacto entonces muchas gracias por escucharnos también ha sido Richard Sullivan Rock y Fall Jockey con nosotros en Extremos episodio 101 el Sol frecuencia primera RTVN ¿cuántos tiempos? ¿tú te acuerdas de Richard? bueno tú subiste ya en la segunda temporada de Amanecemos Contigo pero en la primera también hacíamos este travesuras con Richard antes antes de Extremos eso no sabía las travesuras